qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a reaccionar a una canción que nos sugirieron en los comentarios ya tenían varios días diciéndonos que reaccionamos a esto y aquí estamos es nada más y nada menos que la canción pacas verdes de Nathanael Cano con Ovi muy bien ok ya sabemos qué estilo es esto va a ser un corridito ya empezó así no creo que lo cambien a trap o algo o quién sabe ok full supreme air hay guita ahí hay dinero hay dinero de presupuesto y para el vídeo también ahí bajas verdes duplicados y aquí andamos el negocio está redondo y me la paso en mi camaro es un estilo diferente o sea son terminaciones que a lo vi no no siempre se las ha escuchado no sé si alguna vez por ahí tal vez sí pero yo siento que no bueno yo ruleteando el dinero no ha cambiado mi persona sigue humilde ahora es Louis Vuitton también un canto con un Rolex en la mano por él en un Roll Roy Jack no tirándose marcas todas las marcas yo pensé que el patrocinador oficial es que yo porque la pistola dice Supreme pero nada pero ya tirando de todas las marcas cara si este chaleco no nada pero ya tiraron de todas las marcas caras si este chaleco no y nada pero ya tiraron de todas las marcas caras contando un millón envidiosos me la pelan vale porque saben que hey ese del chua o sea como el chua como el, si la cámara y la cámara y poner las tomas creo que ya lo habiamos visto en otro video también del lobby de la TNL, así como esos screams, por decir. Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío, y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito con mis ángulos, bendito, me la paso siempre a donde voy. No lo había escuchado en este estilo, lo siento, tan así. O sea, las pautas la marcó ahí la guitarra, clink, clink. Escuché muy bien. Y así suena, y así suena el lobby pa. Así suena el lobby pa. Y dice. Ay, ay, ay. Es el lobby pa. Me encanta cuando dice eso. El Rolex. Rolls Royce. Rolex. ¿Qué más marca nos van a meter? Pero ahorita, mucha guita. Me esperen más. Pensé que de uno iba a entrar a tan rápido. Y ahí va. Y te iba a decir, ¿va a entrar un estilo full corrido o full más tranquilito? Y vemos. Yo apuesto a lo mejor tranquilito. Sí, medio tranquilo. Desde cero fui creciendo. Varios manchas nuestro nombre, pero tenemos las metas en el cielo. Cielo sielvo. Ey, ahí el lobby trae el cinturón de la WWE. ¿Sí? ¿No lo viste? Sí. Ahorita, a ver, se aparece otra vez. Ahí trae el cinturón de la WWE. Me gusta esa referencia. Un millón en la muñeca y ya ando comprándome una casa en New York, que es un cantón. Me gasto otra feria en prendas, pero quedo pa' un librón y a qué andar. Me gasto en prendas, pero queda pa' un librón. Ok, ok. Bien, bien, bien. Ahí está el cinturón. Ahí está. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, si yo creo en el mismo de Ovi, me gusta. Como tirando unas dos, tres frasecitas y luego la última. O sea, como melódico ahí. Malas vibras yo nunca transmito con mis zanjudas bendito, me la paso siempre a donde voy. ¡Dice! ¡Dímelo caro! Bombada, se destruye todo porque se pueden comprar otras guitarras. Claro, y las que sean. No pasa nada porque cuentan un millón. Exacto. ¡Dímelo Dani! Y así suena... Que diga otra vez. Esa es la Ovi para... No, pero probemos. Claro, pero el rancho humilde a lo mejor. El rancho humilde. Los corridos tumbados, perro. Puro rancho humilde. ¡Ya! Latinoamérica. ¡México! ¡Ya! Ok, buen final. O sea, se termina como... ¡Tum, tum, tum! ¡Yeah! Sí, me gustaba. Se acabó. Ok. Muy buena. Nos empezaron a gustar como este tipo... Buena canción, sí, sí. Este tipo de sonidos, este tipo de ritmos, este tipo de flows. Me gustó lo que hicieron con su voz esta vez. Siento que es algo que no lo habíamos oído. O sea, aunque ya habíamos oído ese tipo de... Pues sí, corrido. Otros corridos. Este... Lo que hicieron con la voz ahora me gustó. Me... Me sirve, me sirve. Faneo demasiado. Estoy empezando a fanear demasiado al lobby. Al lobby, sí. El lobby. ¡Pah! Como me la sube. Y Natanael Cano lo que sabe hacer. Exactamente. Exactamente. No fallan. O sea, es que no fallan. Sí, sí, sí. Ya lo tiene dominado. Exacto. ¿Algo más que decir? Nada. Eso es todo por la reacción de hoy. Recuerden dejar su like, su comentario, suscribirse. Gracias por dejarnos sugerencias. Síganos dejando más. Recuerden ir a seguirnos en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperar más reacciones porque se vienen más. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.